bendiciones mis hermanos les habla roger muñoz director del ministerio cristo rivera internacional la le voy a decir a ustedes el por qué ustedes deben adquirir este material este esta unidad este módulo 2 unidad 2 del intermedio 1 recuerden que el intermedio el curso completo de la escuela de liberación o de los libros los libros de la biblioteca que tenemos nosotros de guerra espiritual corresponde a total corresponde a 28 libros pero de la escuela corresponden unos 20 y 20 20 libros este corresponde este libro corresponde al intermedio 1 unidad 2 cada cada un nivel tiene cuatro libros este es el segundo del intermedio 1 bien usted en este libro en el cual la el título es autoridad espiritual así como lo ven usted en la pantalla autoridad espiritual sujeción sumisión y obediencia segunda parte esto de autoridad es tan importante que hemos le hemos dedicado a dos libros a dos clases a dos clases de esta este tema importante usted aquí con este libro aprenderá que la sujeción es factor clave en el ejercicio de la autoridad nadie puede ejercer autoridad saludablemente si no está debidamente bajo autoridad nadie puede exigir legítimamente que los sigan si él no sigue legítimamente a nadie es importante este tema nadie puede exigir que le obedezcan si él no sabe obedecer ya que quien no sabe obedecer no es apto para mandar nadie puede exigir que le rinden cuentas si él no rinde cuentas a nadie usted también aprenderá aquí y se va a desarrollar los temas esto en de nadie puede exigir no mucho de lo que hoy se defiende y se proclama como derechos y libertades no son más no son más que actos de rebelión cada uno queriendo vivir como quiere sin respetar ni someterse a la autoridad no sólo en franca rebelión sino el camino directo al caos todos los males sociales son de algunas maneras el producto del desacato a la autoridad estos temas esto que acaba de expresar aquí ustedes van a ser desarrollados en profundidad en este libro créame mi hermano si usted es cristiano y más que todo está en el área de liberación o va a estar en el área de liberación por favor estudie estos libros le van a ser de gran bendición para usted como persona incluso como como para su seguridad y también para que usted en el nombre de jesús libere a hermanos en una forma segura para usted porque el mano de la autoridad es muy clave muy clave esos son puntos que vamos a leer aquí vamos a estudiar aquí en este curso aquí se habla sobre la autoridad divina y autoridad delegada vamos a ver ejemplos bíblicos especialmente de atentados contra la autoridad delegada y sus consecuencias vamos a ver también el orden bíblico de sujeción y sumisión a la autoridad en las instituciones vamos a ver también sobre la lo que es la semilla de rebelión el rechazo a la autoridad en esta sociedad encamina todo hacia el caos y la anarquía social puntos parecidos son los que más se van a desarrollar en este libro así que mi hermano les aconsejo que tengan todos este material además en cada libro de esto se encuentran al final muchas oraciones que usamos en este ministerio y que a usted le va a ser de gran ayuda como por ejemplo aquí está la oración de comando general de expulsar demonios aquí hay oraciones de cómo romper brujerías aquí están formularios hay mucha información aquí mis hermanos que para usted es de gran bendición así que todo guerrero en liberación debe tener estos libros esta biblioteca de guerra espiritual Dios me lo bendiga les habló su amigo y servidor Roger Muñoz director de este ministerio de liberación Cristo libera Bye